Checklate, cuando cumples tus sueños. Checklate, cuando llegas más lejos. Checklate, y gritas emoción. Checklate, en todos los momentos de tu vida. Checklate, una empresa EPM. En estas mesas sonales es donde podemos traer la problemática y llevar las soluciones a las comunidades. Tener un diálogo más cercano entre empresas y usuarios para poder ahí darnos cuenta de lado y lado de muchas falencias y de muchas cosas que pueden ser productivas para un mejor servicio. Lo que están haciendo, lo están haciendo bien, están mejorando, están ofreciendo un buen servicio. Desde hace cuatro años, Check y la comunidad le apuestan a estrategias de relacionamiento que promueven la participación basada en el encuentro, la rendición de cuentas y la respuesta efectiva a compromisos relacionados con el actual empresarial y la prestación de servicio público de energía. Eso es lo más importante, que uno sepa dónde se dirige o a quién se dirige cuando tengamos alguna problemática. Y obviamente nos están orientando. Mesas sonales han permitido la participación de líderes comunitarios, voceros y representantes sociales que buscan impactar su comunidad, construir desarrollo y mejorar los canales de comunicación por medio del acercamiento y el conocimiento de los mecanismos que estos espacios brindan a los participantes. Durante este año se contó con la participación de los municipios de La Merced, Ríosucio, Zupía, Salamina, Filadelfia, Aranzazu, Marmato, Aguadas y Pácora. Además, también se integraron los corregimientos de San Félix, Samaria, Arma, Castilla y San Bartolomé, Las Coles y los resguardos indígenas de Escopetera y Pirsa, Cañamomo, San Lorenzo, Nuestra Señora de la Montaña y el asentamiento afrodescendiente Guamal, destacando el aumento significativo de asistentes, la continuidad de los voceros y la acogida que ha tenido el buzón de la legalidad. Estos escenarios destacan historias de vida, centradas en buenas prácticas de líderes y actores sociales que contribuyen al fortalecimiento de las iniciativas de diálogo participativo que propone CHEC para llegar al corazón de sus grupos de interés. ¡Chécate! ¡Chécate! Gente con corazón, gente que le pone energía, gente CHEC. Carlos Eduardo Gómez Restrepo Norman es un embera chamí, hijo de Mariadori Álvarez Flores, oriunda del municipio de Anserma Caldas, no indígena, mi padre Gustavo Antonio Bañol Sánchez, indígena embera chamí. Tenemos la misión de representar y defender los intereses del territorio, somos los representantes legales para el tema de proyectos y convenios con ONGs o con las entidades estatales. Nos caracterizamos por ser una comunidad muy ordenada, por respetar nuestra autoridad tradicional y por ejercer nuestra cultura, nuestra unidad, nuestro territorio y nuestra autonomía en el marco de un gobierno propio. Lo más importante de nuestro recuerdo ha sido la lucha por el territorio y en esa lucha por el territorio se han liderado, digamos, grandes procesos que han escrito la historia de nuestro territorio. Para nosotros es muy importante el trabajo que se viene realizando con la CHEC, con el equipo de trabajo en la zona, con la gestora social y con todas las personas que han estado interesadas en hacer este acercamiento y en el marco del respeto establecer diálogos de saberes que nos permitan la construcción conjunta de alternativas para implementar algunas acciones propias de la empresa en nuestros territorios indígenas. La mesa zonal permite que la comunidad pueda comprender y entender cómo se presta el servicio, cómo se genera, digamos, el cobro por ese servicio prestado, pero también cómo deben ser, digamos, las normas reglamentarias frente a la prestación del servicio. Esto ha posibilitado que la gente sienta más la empresa como suya, que realmente lo que uno esperaría, una empresa que provee un servicio esencial como la energía eléctrica, debe tener identidad. Para nosotros la parte humana, es decir, que no se vea la empresa simplemente como la estructura que presta un servicio y lo cobra, sino también ese acercamiento social hacia la comunidad. Bueno, las fortalezas que le veo al proceso de la mesa zonal es, primero, el respeto. Y por eso esta relación ha sido tan efectiva y tan exitosa, porque acá nadie piensa que sabe más que el otro. Las autoridades no llegamos allá diciendo es que nosotros somos los que más sabemos en materia de recursos ambientales, pero la CHE tampoco llega diciendo yo tengo la última palabra. Entonces eso me parece muy importante. Los profesionales y las personas, el recurso humano de la CHE que acompaña a estas mesas han estado en terreno, entonces conocen las dinámicas para el caso nuestro como en Berachamí. Como territorio y como autoridades, pues estamos prestos a seguir trabajando de manera conjunta y dialogada, que eso sin duda alguna nos ha permitido avanzar mucho más y se ha transformado mucho esa relación entre la comunidad y la empresa. Las mesas zonales son espacios que permiten que la comunidad participe activamente, exprese sus necesidades frente al servicio público de energía y conozca temas relacionados con la prestación del mismo. Esta estrategia se convierte en un insumo importante para participar de un segundo momento denominado Hablando Claro. Escenario mediado por el diálogo entre el gerente de CHEC, sus directivos y cuatro voceros elegidos por las comunidades participantes en cada mesa zonada. En Hablando Claro, los voceros tienen la oportunidad de dialogar, concertar y resolver sus dudas e inquietudes, conocer alternativas y soluciones a sus requerimientos, lo que permite fortalecer las relaciones de confianza con la empresa en busca del bienestar común. Somos CHEC, Grupo EPM ¡Gracias! ¡Gracias!